Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Rubén Izquierdo y esto es Izquierdron. Bueno, continuamos con nuestro viaje por Navarra. Esta vez nos trasladamos a la zona de la Fod de Lumbier, un sitio espectacular, una reserva natural muy bonita, como vais a poder ver. Pero antes de nada sí que queríamos comunicaros que el pasado 9 de noviembre nos tuvimos que despedir de nuestro perrito, de Lampard, que como ya sabéis nos ha acompañado en todo este viaje, además de otros muchos, aquellos que seguís el canal ya lo conocéis. Daros las gracias porque nos habéis apoyado mucho a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, etc., desde YouTube. Pero sí que al final este vídeo va a ser un homenaje un poquito para Lampard, porque al final, bueno, ha sido, vamos a decir, su último viaje y se merece mínimo, 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 un recordatorio para siempre. Al final, voy a resumirlo muy rápido, un cáncer de huesos que se detectó en agosto, aunque ya venía arrastrándolo desde mayo, solo que nos dieron un diagnóstico erróneo, en cuestión de 5 meses, pues la verdad que el perrito no ha podido más. Pero por lo demás, la verdad que sí que os puedo garantizar que el perro ha sido muy feliz y que no ha sufrido y, bueno, sí que era importante comunicarlo. Bueno, centrándonos en lo que es el viaje de hoy, que al final siempre nos puede la emoción. La Foz de Lumbier es un paseo agradable, muy alegre, al aire libre, muy bonito, que se puede disfrutar tanto con familia como con las mascotas. Barrancos, túneles, susurros del río, que durante todo el momento vais a ir escuchando, y también ese aire cortado del aleteo de los buitres, ya que es una zona, una reserva natural, especialmente por el tema de los buitres. La ruta transcurre por una antigua vía de ferrocarril que unía, en este caso, Pamplona con Sangüesa, data del año 1911 al 1955, y la verdad que fue la primera vía de ferrocarril eléctrica de España, que parece que no, pero es importante diseñarla. Así que no me voy a enrollar mucho más, lo demás lo vais a poder ver en el vídeo, ya lo he comentado, será un homenaje a Lampard, se merece esto y mucho más, así que no me enrollo mucho más, una pequeña intro, y comenzamos. Música 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 Bueno, pues dejamos el puente limpiando, como he podido ver, muy divertido, bajar por, agarrados a la cadena, que, la parte que está, sin cadena para bajar, ahí es, es jodida para llegar al vídeo. Música 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 Gracias por ver el video. Muy llano, pero como podéis ver, cero árboles. Hemos leído que por aquí es aparcamiento, entonces entendemos que esta es la ruta que bordea la llamada ruta vía verde. Con la altura que hemos subido, calor mortal, porque estamos viendo los vitotes verdes. Nos alegra mucho encontrar esta señal. Nos encontramos ya de nuevo sobre la civilización. ¡Madre! Dejamos las vistas, probemos camino. La zona del aparcamiento, Foz de Lumbier, que es donde venimos desde el inicio. Y en lo alto del cañón, desde aquí, se aprecia una especie de casita o iglesia, podría ser una iglesia. Bueno, hemos pasado esta última puertecita, que queríamos anotarlo porque esto lo vais a encontrar en rutas de asentadismo. Vais a pasar por vallas, que aparentemente son puertas, un cercado. Esto siempre suele ser para el ganado. Es importante que cada vez que paséis, cerréis las puertecitas, porque al final no son puertas para nosotros, sino son barreras que lo que hacen es tener controlado el ganado. Nos estamos quedando sin batería, siempre vamos a dejar un poquito para cuando lleguemos a saludar al perrito que le tenemos. ¡Gracias!